Hola, hoy os traigo un postre que es súper fácil de preparar. Es un postre inglés que lleva plátano o banana, dulce de leche, nata montada y todo eso sobre una base de galletas con mantequilla. Es un postre de 10, riquísimo. Vamos a ver cómo se hace. Hoy hacemos la tarta Banofe. Haremos la base de esta tarta con 300 gramos de galletas tipo Digestive que mezclaremos con 130 gramos de mantequilla. El cuerpo de la tarta será una mezcla de 370 gramos de dulce de leche con 3 plátanos y decoraremos con 250 gramos de nata para montar, 50 de azúcar, esencia de vainilla y ralladura de chocolate. Para hacer esta tarta utilizamos un molde de 18 centímetros. Le daremos la vuelta al fondo, poniendo esta parte hacia adentro. La cubrimos con papel de horno y para desmoldarla mejor mojamos los bordes y lo cubrimos con una tira de acetato o papel de hornear. Comenzamos con la base de la tarta. Vamos a triturar las galletas. Yo voy a hacerlo con el método que más me gusta. Una bolsa y un rodillo. Puedes hacerlo con una licuadora, trituradora, con la que tengas a mano. Una vez que quede bien triturada, fundimos la mantequilla unos segundos al microondas o al baño María. Vertemos la mantequilla sobre la galleta y mezclamos hasta que quede bien humedecida. Al presionar debe quedarnos así, lisita. Vertemos la mitad en el molde y lo primero que haremos serán los bordes laterales. Los hacemos con ayuda de una espátula o una cuchara. Vertemos otra cantidad en el centro y presionamos con ayuda de un vaso. Reforzamos un poco más los bordes y nos vamos a la nevera. Lo dejaremos una media hora. Mientras tanto preparamos el relleno. Cortamos los plátanos en discos, de medio centímetro aproximadamente. Y aquí tenemos dos opciones. Utilizar los discos enteros o como voy a hacer yo. Desmenuzarlos un poco y mezclarlos con el dulce de leche. Le damos una vueltita para que se mezcle bien y reservamos en la nevera. Por último vamos a montar la nata. Tenemos el bol bien frío, la nata bien fría, 50 gramos de azúcar y esencia de vainilla. Echamos la nata en el bol y batimos. Pasados unos minutos, cuando veáis que empiezo a hacer dibujo, es el momento de añadir el azúcar. Lo haremos poco a poco, en dos o tres tandas. Unas gotas de esencia de vainilla y acabamos de batir. Cuando veáis que hace estos surcos grandes, es el momento de parar. Quiere decir que la nata está bien montada. Pasados los 30 minutos, quitamos el bol de la nevera y vertemos la crema de plátano y dulce de leche. Le damos unos toquitos para quitarle el aire. Y a continuación vamos a repartir la nata. Yo voy a hacerlo con una manga pastelera. Y para este caso voy a hacerle unos piquitos. Una base gorda y vamos haciendo los picos así. Si no quieres utilizar la manga pastelera, puedes hacer el relleno con una espátula, tipo rústico. Eso va a tu gusto. Y el manofre, además de estos ingredientes, admite el café o el chocolate. En este caso voy a rallarle un poco de chocolate negro. Y ahora vamos a enfriarlo. Mi consejo es que lo pongáis tres horas en la nevera y después lo tapéis y lo dejéis en el congelador. Esta tarta congelada queda deliciosa. La tarta ya está fría y lista para presentar. Lo primero que haremos es quitarla del molde. Soltamos el aro y levantamos con cuidadito. A continuación quitamos la tira del acetato. Y ya veis que queda perfecta. Por último, levantamos un poquillo la tarta, la cogemos con una espátula, la pasamos con cuidado a la fuente donde vamos a servir, centramos y a disfrutarla. Como has visto, la tarta es súper fácil de preparar. Es sencilla, sencilla. Y lo mejor de todo es que está riquísima. Cortamos una ración. Y fijaos qué pintaza. Esta combinación está de vicio, de vicio. He utilizado una galleta de avena con sabor a naranja. Y la combinación del plátano con el dulce de leche. Y después la nata con el chocolate. ¡Fua! Es una tarta para disfrutar y que está de vicio. ¿Qué tal? Súper fácil, ¿verdad? Este postre es súper sencillo. Y yo, pues a cuadros también. Porque esto está riquísimo. La primera vez que lo probé flipé. Y vosotros seguro que también. Porque está de vicio. Buenísimo. Está súper rico. Rico, rico. Y si la hacéis como os dije yo. Helada. O sea, la tarta helada en el congelador. Dos, tres horas en la nevera. Y luego en el congelador, hasta el momento de servirla. Vais a tener un postre. ¡Buah! ¡Alucinante! ¡Alucinante! Bueno, yo voy a seguir con esta faena. Que es un trabajo duro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y hasta aquí el vídeo de la tarta banofe. Si te ha gustado, te invito a compartirlo. Y ya sabes, dedito para arriba. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Y activar la campanita. Cada semana tendrás una nueva receta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video